Música Desde mañana, a dudar como siempre durmiendo Música Y ahora vamos a ver como es esta feria Toda la noche ha habido un frio, todo es hielo, 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 hielo Poco a poco empieza a desaparecer y se comienza a hacer agua ¿Qué es eso? Adelista ¿Y para qué va a ser? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Música Toda esta gente viene con estos caballos con burros cargando su mercadería para poder vender cada 15 días en esta feria Música 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 ¿Dónde vas niñitas? A Libertadores Música 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 ¿Ahí está su colegio? Muy bien Yo les abro la puerta, ¿ya? Sí, nos dicen dónde paramos Chau Terry, cuídate Chau niña, cuídese Cuérense bien, ¿ah? Estudien Adiós Chau Bueno, señor, ¿dónde va? A Huaycará Y nosotros nos vamos para Lima Sí, pero un favor, hermanito, ya me cansó, vengo Claro, sí, sí, suma Pero nos dice dónde va a parar, porque no sabemos dónde es Huaycará Acá abajo, en el pueblo Ya, ya, ya Claro Ya está Que tengan buen día Hasta luego Ya, manito, ya, muchas gracias Ya, manito, millones de gracias Dios que le bendigue, gracias Gracias, chao Ya casi podemos decir que estamos en la costa Y para despedirnos un poco de las montañas Hengo comprado un poco de coquita Para agradecer a los sapos Todo ese viaje que nos han dado Vamos a llegar Muy pronto a Pisco Ya podemos notar en las montañas Llega un poco más seca Y el calor, obviamente Y justo en este puente Acabamos de pasar de Ayacucho a Ica Estamos llegando a Lima Uy, estamos en Mejoles Uy Acá está Al cantar después de ahí vamos a hacer el viaje Bueno, ya estamos en Lima Bueno, ya estamos en Lima Este periplo Este pequeño periplo ya terminó Pero continúan muchos más Así que Gracias a Ayacucho, Purímac Lima, Ica Y todos los sitios donde estamos Ayacucho, Purímac